Música Nos encontramos en las instalaciones de la escuela maternal, jardín de la universidad pedagógica, haciendo la entrega de 580 mercados que se consiguieron a través de la organización del Grupo Solidario. Es muy valioso y es muy significativo porque permitió que tanto los funcionarios, sus familias, los profesores, la comunidad del Instituto Pedagógico Nacional, el colegio y la universidad, todos en un mismo propósito nos uniéramos como para poder apoyar a las familias que en este momento lo necesitan. Nosotros como egresados ya fuimos estudiantes y sabemos que generalmente para los estudiantes de educación pública no es tan fácil la situación y nosotros como egresados quisimos aportar de esa manera. Nosotros desde la licenciatura en recreación como maestros, tenemos claro que la importancia de la recreación no es lo que tradicionalmente las personas conocen como ir al parque, jugar y entretenerse, sino también hay una razón importante en la recreación y es como a través de actividades didácticas, actividades lúdicas, podemos generar un impacto social, un impacto que sea favorable para las comunidades. Todas estas medidas y todas estas ayudas son algo importante para la comunidad universitaria porque vemos en la Universidad Pedagógica Nacional el apoyo y vemos que es una mano donde nos podemos agarrar y podemos pedir ayuda. Es un montón de trabajo que hay detrás de gestionar todo esto y nos agrada que las personas que han podido recibir los mercados lo han recibido muy agradecidos y que esperan que este tipo de iniciativas puedan ser replicadas en otro momento. Quiero agradecer a la universidad por el mercado que nos están brindando aquellas personas que de pronto en este momento estamos en esa especie de vulnerabilidad a través de la situación que estamos pasando. Estoy muy contenta por la ayuda que nos están dando, tanto a mí como a mi hijo y además estudiantes. Entonces todo el apoyo que ha dado la universidad ha sido muy importante para mi familia y me imagino que para las demás familias también. A mí me parece un apoyo espectacular porque a veces uno tiene todas las ganas de seguir adelante, de salir, de estudiar, pero si se queda corto en la comida, si se queda corto en el trabajo, si se queda corto con necesidades primordiales, pues el estudio va quedando de lado. Entonces estos apoyos permiten que los estudiantes sigamos con toda la energía, toda la energía comiendo, toda la energía trabajando y toda la energía estudiando para poder salir como profesionales. Desde el área de salud se realizaron unas encuestas en las cuales se veían los antecedentes, los estudiantes que eran más vulnerables ante el COVID-19 para venir aquí a la universidad a esta entrega de los mercados. Y acá se han manejado los protocolos de distanciamiento, la desinfección de las manos y el uso continuo de tapadocas y elementos de protección personal. Teniendo en cuenta que algunos estudiantes resultaron positivos para COVID-19, la Universidad Pedagógica Nacional organizó un servicio especial de entrega puerta a puerta de los mercados para estos estudiantes que se encontraban confinados con sus familias. La universidad tiene una acción misional, ¿cierto? Y una de sus acciones misionales no es solamente formar maestros y maestras, ¿cierto? Sino es precisamente hacer acciones que favorezcan la integralidad del ser humano, de las personas como tal. Y en estos momentos de pandemia, en tiempos de COVID, que ya sabemos todas las dificultades que hemos tenido, la universidad ha pensado en diseñar estrategias que tengan que ver de manera precisa con todo lo que se asocia a ese desarrollo integral de las personas, porque la universidad está enfocada y está pensando siempre en una atención integral a nuestros estudiantes.